Buenos días. Gracias, señora presidenta. Bueno, a mí me ha faltado una pregunta, que es cuánto han sacado ustedes de todo esto. ¿Qué beneficios han obtenido ustedes? ¿Qué ganancias han obtenido en el marco del rescate por todos los trabajos que han realizado relacionados con el rescate? No es un detalle menor, yo creo. No es un detalle menor. Sobre la actividad que realizan ustedes en los paraísos fiscales, tampoco. De hecho, su propia página también habla de las actividades que realizan en las Islas Caimán y otras. Pero me gustaría saber a qué se dedican, cuál es la actividad que realizan en paraísos fiscales y cuáles son los efectos fiscales que tiene su actividad. Eso sí me interesaría bastante. Luego, me ha sorprendido y querría saber si se ratifica usted en que los controles que se articulan a través del MUS, ¿Usted considera que son más rigurosos cuando son realizados por personas que no conocen la práctica forense en las entidades financieras de nuestro país? Si usted cree que una persona que no conoce las prácticas bancarias y financieras, como puede ser un austríaco, un holandés o un belga, va a tener mayor capacidad para comprender la situación financiera de nuestras entidades que los inspectores del Banco de España. Me gustaría que pudiera profundizar un poco más en este asunto, porque las informaciones que nosotros tenemos de los técnicos del Banco de España que han depuesto en esta comisión van diametralmente en el sentido opuesto, que hay un desconocimiento de esa práctica y que, evidentemente, además, no hay capacidad de intervención. Además, es decir, que las aclaraciones se hacen sobre el ejercicio posterior. Si no se interviene directamente sobre la entidad, no se pueden solicitar documentos para que acredite la entidad cuáles son los datos que se están facilitando a ese mecanismo único de supervisión, realmente la sensación que tiene nuestro grupo es justamente la opuesta, que existen menos mecanismos de control, que existen menos mecanismos para poder requerir documentación que acredite lo que aporta la entidad financiera al mecanismo de supervisión y que, bajo nuestro punto de vista, la vulnerabilidad del sistema es mayor. La verdad es que me ha sorprendido mucho que usted hable de la crisis de la subprime en los Estados Unidos como si estuviera hablando de terceros, cuando ustedes han estado implicados o han participado de una u otra manera de la quiebra de Berzerstern, que fue vendido a precio de saldo a JP Morgan, tuvieron relación también con la quiebra de Merrill Lynch, tuvieron también, que también fue vendido a Bank of America, tuvieron relación con la quiebra de Washington Mutual, tuvieron relación con Taylor Bennett Whiteacker, tuvieron relación con la quiebra de American Home y tuvieron relación con la quiebra de Royal Bank of Scotland. Entonces, la verdad es que estoy un poco sorprendido con este asunto. Y, de hecho, la competencia de ustedes, KPMG, afirmaba en 2012 que era sorprendente que Deloitte estuviera realizando el 85% de las auditorías del sistema financiero español. No se sienten ustedes un poco responsables de la situación del sistema financiero español, cuando eran ustedes los que daban o no la quiescencia de las cuentas de las entidades financieras, que luego resultaron estar contaminadas hasta arriba de activos tóxicos. Y luego me gustaría también que me hablase de eso que nos ha dicho de que no existían hipotecas subprime. El señor banquero indultado, el señor Saez del Banco Santander, afirmaba justamente lo contrario. Existían hipotecas subprime en nuestro país, existían hipotecas que se habían dado a clientes que no tenían capacidad suficiente de pago, con alto riesgo para poder pagar, y no fueron detectadas. Y tuvieron un impacto obvio en la situación financiera de nuestras entidades. Y luego, para terminar, porque no sé, vuelvo otra vez a sorprenderme. El otro día otra persona le puso en la misma línea que usted, diciendo que en nuestro país se consolidan las titulizaciones. A mí me gustaría que diferenciara entre las cédulas, que sí que van dentro de balance, y los bonos con certificado de transmisión, que obviamente constituyen fondos exactamente iguales que los fondos norteamericanos y tienen el mismo nombre, RMBS, porque el sistema de titulización es exactamente el mismo. Y en cuanto a los riesgos, pues evidentemente no hay consolidación. Lo que crea el Banco de España es una cuenta especial para el sistema de doble cuenta, para poder poner otra cuenta que compensase la entrada de ingresos derivados de la venta de los bonos en el mercado AIAF. Es decir, que no entiendo por qué me está diciendo usted eso y le digo más. Yo le voy a leer directamente los riesgos derivados de los activos que respaldan la emisión. Y le leeré una escritura directamente de una de las entidades que auditaron ustedes. Los titulares de los bonos correrán con el riesgo del impago de los préstamos hipotecarios, teniendo en cuenta siempre la protección ofrecida por los mecanismos de mejora del crédito. Caja Madrid, en su condición de cedente y de acuerdo con el artículo 348 del Código de Comercio, responderá ante el fondo exclusivamente la existencia y la legitimidad de los préstamos hipotecarios y de los certificados en los términos y condiciones declarados en la escritura de Constitución. Y continúa. Los bonos no representan ni constituyen una obligación de Caja Madrid ni de la sociedad gestora. Es decir, que se hace exactamente igual que en los Estados Unidos, con la diferencia de los derivados, los CDS y los CDOs, y ese comercio de derivados que se realizó en los Estados Unidos. Pero en cuanto a la constitución de los fondos y en cuanto a los riesgos y en cuanto a que sale, obviamente, del activo de la entidad, creo que es una evidencia que no se puede negar. Y le pido coherencia y cierto respeto a esta comisión. Gracias.